en la pista lote número 98 lote 98 es una novilla de vientre de 470 kilos 470 peso esta novilla llegó de cimitarra cimitarra la procedencia y la base por ella es de 4 500 fue pesada a las 12 y 33 del mediodía 12 y 33 del mediodía la hora del pesaje de esta novilla